Pues ayer, en la entrevista con Jordi Rosado... Pero espérate que tenemos la encuesta de eso. Ah, bueno, a ver, dale. ¿Crees que algún día Victoria Rufo y Eugenio Herbés logren llevarse bien? Dice el 23% que sí cuando estén viejitos. El 19% dice que en otra vida. Y el 58% dice que no jamás. O sea, no había opción en esta encuesta. Obviamente, todo era un no. De que se llevaran bien. Todo era un no. Sí. Vamos a ser... Es que yo dije, vamos a ser honestos. Qué negativo. Aquí, ahí, allá poco. Vamos a soñar. Amaneciste muy negativo, ¿eh? Tú cuando te desmayas, en lugar de volver en sí, vuelves en sí. No. A ver, Jordi Rosado entrevista a José Eduardo Derbez. Y entonces, José Eduardo... Porque, a ver, José Eduardo es neta, 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 neta. Siempre. Así ha sido su forma de ser y es lo que le ha dado el éxito, ¿no? O sea, y él mismo lo dice. A raíz de Viaje con los Derbez. Sí. De alguna manera, como que la gente lo conoció más y lo amaron más, ¿no? Yo siempre digo... Te amamos, José Eduardo. Te amamos, claro que sí. Y a mí me representa, ¿eh? Yo soy igual que José Eduardo. ¿Cómo? Miedoso para todo. Sí, no le entraba a los atracciones. No me pongo en riesgo de nada. O sea, que nunca se subió al parapente, al paracaídas. A todos los que sí se subió, Eugenio, que bueno. Es igual que yo de miedoso, igual que yo de aquí estoy feliz, aquí en la, ¿cómo se dice? A la orilla del mar, viendo todo muy bonito. A mí no me pongan en riesgo. Yo nací para ser así feliz. Punto. Igual que José Eduardo. Ok. Pues entonces, José Eduardo, en la entrevista con Jordi, pues le va revelando su niñez y le va diciendo, por ejemplo, que cuando iba a la casa de Eugenio, pues la verdad es que no la pasaba tan bien, porque en la casa con su mamá había todo. Había un chofer, para si quería ir con un amiguito, ahí está el chofer. Había, hay que era un cerealito, había 40 cereales en la alacena. Hay que era una pizza, lo que usted quiera. Evidentemente, José Eduardo fue hijo único muchos años. Fueron los ojos de Victoria, que lo siguen siendo, pero era su prioridad, era su vida entera, ¿no? Y la Queen fue una mamá extraordinaria, por dicho, por él. Y él platica todo lo bueno que siempre ha hecho Victoria Rufo por él y sigue haciendo, porque es una mamá todavía muy presente con sus hijos. Entonces, por eso se le admira también, la verdad. ¿Cómo no admirar a este mujerón? Pues total, que dice que, bueno, ya ves el pleitazo con Eugenio, ¿no? De que había restricción, porque aparte Eugenio no daba nunca dinero, este y todo. Ah, y dice José Eduardo que cuando iba a la casa de Eugenio, pues la ropa olía feo, los sillones olían feos. Ahora sí que le sacó los trapos sucios. Sí, tenía goteras en la casa. O sea, la casa de Eugenio no era el lugar, había un solo cereal. Si quería, por ejemplo, ay, quiero pizza, pues ponte de acuerdo con Vadir, si también él quiere para que lo pidan los dos. O sea, era muy distinta. O sea, con Vadir sí vivía Eugenio, o se le juntaban ahí. No, los juntaba. Ah, los juntaba. Y entonces, en el caso de, 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 con Eugenio y la Queen, sabemos la mala relación y entonces había restricciones. En la escuela de José Eduardo había la orden. Solo lo podían recoger la mamá, la nana y o el chofer. Nadie más. Y pues Eugenio llega un día, y yo creo que Eugenio ya era muy famoso, y entonces algo hizo que le cayó bien a los maestros, a la, a la, a la puerta, y le dio a José Eduardo. Entonces, cuando llega la persona de, de, que trabajaba para, para la Queen, y llega, y no está José Eduardo, ustedes se imaginan el impacto de Victoria Rufo, que le hablen por teléfono, y le digan, su hijo no está en la escuela, porque se lo han llevado. O sea, no le dijeron que Eugenio. Sí, pero era igual, o sea, entonces era, ¿por qué se lo llevó? ¿Y a dónde se lo llevó? Lo voy a volver a ver. Y entonces que Victoria empieza a entrar, obviamente, en este, en histeria, le habla y le habla, Eugenio no le contesta el teléfono, o sea, José Eduardo recuerda haber visto que solo no le contestaba, y no contestaba. Hasta que le dijo, ya, ya te tengo que llevar. O sea, el otro fue como de, pues, ¿por qué? O sea, era un niño, ¿no? Estaba consciente de lo que estaba pasando a su alrededor. Lo lleva, y llega, y que le dice Victoria Rufo, ni yo, ni yo, ahí, le dijo, súbete. ¡Ay, ay, 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 súbete! Y se va encima de Eugenio. Dice que él ya no se quedó, la vio tan enojada, porque dicen que cuando la Queen se enoja, es cosa seria. Es como que la fiera. Más que la fiera. Que la vio tan molesta, tan enfurecida, que él cree que hubo cachetadas. Que Victoria cachetó a Eugenio, y que Eugenio nunca lo volvió a hacer. Oh, bueno. O sea, qué tan fuerte fue la discusión. Qué tan fuerte. Dice que lo que tiene Victoria Rufo es eso, una fortaleza cuando se enoja, que es como una leona, ¿no?, defendiendo a su manada. Y entonces, cuando se enoja de esa manera, es como de, nadie la va a detener. Nadie la detiene. Y pues, yo creo que Eugenio sí tenía merecida la cachetada, la verdad. Porque, pues, hizo algo muy incorrecto, la verdad. Pues sí. Sí, estuvo fuerte. Hasta el momento, el trauma, nadie se lo quita. Sí, o sea, te pones... A él no, porque era de un niño. No, te pones en la piel de la mamá. Sí. De una mamá. Lo que le acaba de pasar a Ferca, ¿no? Exacto. Y que por eso hemos estado también muy solidarios con Ferca, porque podemos un poco entender esta sensación de despojo de tu hijo, ¿no? Eso debe ser. No, no, no. No hay palabras. Yo creo que todas las mamás que nos están viendo, no hay palabras. Imagínense cómo, si les hubiera pasado a cada uno de ustedes, cómo hubieran reaccionado.